¿Ya ordenaste? No, te estaba esperando. Podrías haber pedido algo. Sí, pero te estaba esperando. Bueno, pidamos unos cafés. No, pero yo quería una hamburguesa. Y bueno, pídete una hamburguesa. ¿Y tú vas a pedir un café? Sí, ¿cuál es el problema? Que yo voy a estar comiendo una hamburguesa mientras tú tomas un café. No te entiendo. ¿Qué estaríamos mezclando el...? ¿Qué van a ordenar? Un pastel de manzana para compartir. ¿Y para beber? Una pip. No, aquí solo tenemos pip. Bueno, entonces una pip. Oh, a mí me gusta más la pip. Está bien, entonces, él tomará un pip, pip hamburguesa. ¿Pero cómo? ¿Usted estará comiendo una pip, pip, pip café? Disculpe, pero usted me parece un pip, pip. Muy bien. Y un pip, pip. Muchas gracias, señor. Enseguida les traigo su pedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!